¡Buenas tardes a todos! ¿Cómo están? Hoy quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Dylan Esquivel-Brest. Voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al décimo séptimo evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. Para los que no saben, no es la primera vez que se conectan. El club viene realizando estos homenajes semanalmente hace varios años ya. La idea es poder tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta el día de su natalicio. Antes que nada quería recordarles, por ahí si es la primera vez que están o no lo sabían, que en esta actividad pueden solicitar un certificado gratuito para aquellos que son socios del Club de la Libertad y con un costo de 200 pesos para los demás. También les recuerdo que otros beneficios del ser socio son el 20% de descuento en libros y becas, entre otras cosas más que puede darte de beneficio del Club de la Libertad. Hoy el referente que vamos a homenajear en el día de la fecha es Thomas Jefferson, quien para suitarlos un poco les voy a decir que nació en Shadwell, el estado de Virginia, en 1743. Jefferson perteneció a la aristocracia sureña de los Estados Unidos y al estallar la guerra de independencia fue delegado de Virginia en la Convención Continental de Filadelfia, en la cual escribió un borrador de la Declaración de Independencia. También fue gobernador de Virginia entre 1779 y 1781. Posteriormente, ya siendo miembro del Congreso, defendió sin éxito la abolición de la esclavitud y George Washington lo nombró primer secretario de Estado entre 1790 y 1793. También cabe decir que fue el tercer presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809, periodo en el que consolidó un reparto de funciones entre el gobierno federal, que se encargaría de la defensa y la política exterior, y los estados que tendrían una amplia autonomía política interior. Así pudo llevar a la práctica las convicciones filosóficas sobre la necesidad de limitar el poder para poder salvaguardar la libertad. Luego de sus dos mandatos presidenciales, se retiró en 1809 para dedicarse a sus aficiones intelectuales, momento de su vida en la cual eventualmente fundaría la Universidad de Virginia en 1819. Moriría el 4 de julio de 1826, dejando Monticello, su propia residencia, a los Estados Unidos para ser utilizada como escuela de huérfanos de los oficiales de la Marina. Para huérfanos de los oficiales de la Marina. Sin más por agregar, ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a introducir a sus ideas y completamente a esta brevísima introducción de quien será hoy el personaje a homenajear, quien es Thomas Jefferson. Los dejo con el video. Thomas Jefferson nace en Chadwell, Virginia, Estados Unidos, un 13 de abril de 1743. Fue un destacado político, jurista, filósofo y profesor, considerado uno de los padres fundadores de la nación, por redactar la Declaración de Independencia de 1776. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos y su primer secretario de Estado. Hijo del coronel Peter Jefferson y Jane Randolph. Se casó con Martha Wiles, pero con ella no tuvo hijos, sino con Sally Hemings, una esclava mulata la cual le dio libertad. En su vida joven fue un aristócrata del sur, que se logró convertir en abogado en el College of William and Mary, en Virginia. Siguió la filosofía de las luces, es decir, la ilustración, defendiendo los ideales de la tolerancia religiosa y la enseñanza pública igualitaria. En 1774 publicó su ensayo radical, breve análisis de los derechos de la América Británica. Un año después, en 1775, es establecido como delegado de Virginia en la Convención Continental de Filadelfia. En 1776 redacta el borrador de la Declaración de Independencia, buscando los ideales de John Locke y la lucha contra el monarca británico Jorge III, bajo los fundamentos del derecho natural a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. De 1779 a 1781 fue gobernador de Virginia, buscando la abolición de la esclavitud, situación en la que fracasó. De 1785 a 1789 fue embajador en París, asesorando al primer gobierno tras la Revolución Francesa. De 1787 se redacta la Ordenanza del Noreste, una teoría de expansión de 13 colonias al oeste, donde los gobernadores serían puestos por el Congreso para ser, luego, estados, los cuales unirían a los Estados Unidos bajo una unión. De 1790 a 1795 se convierte en el primer secretario de Estado. Por su disputa en aspectos políticos con Alexander Hamilton es que nace el primer sistema político bipartidista. Los federalistas, actualmente el Partido Republicano, buscaban la hegemonía del norte y el centralismo capital. Los republicanos, actualmente el Partido Demócrata, dirigido por Thomas Jefferson, buscaban la autonomía, los intereses del sur y la defensa del pequeño propietario. En 1796 pierde las elecciones contra el federalista John Adams y queda como vicepresidente bajo un sistema de ley de votos, que sería derogado en 1801. En 1800 queda electo presidente y logra su reelección en 1804, gobernando de 1801 a 1809. Durante su gobierno se estableció un sistema federal que actuaría solamente en situaciones de defensa, es decir, seguridad y política exterior. Se establecería la autonomía de los estados y también un aspecto muy importante es que en 1803 lograría la adquisición de Luisiana, que era propiedad de Francia. Ya retirado de la política, en 1819 funda la Universidad de Virginia. Para el 4 de julio de 1826, en Monticello, Virginia, muere. Durante el 50 aniversario de independencia de los Estados Unidos. También cabe destacar de que ese día muere junto con John Adams, uno de sus principales rivales en las contiendas políticas. Tanto Adams como Thomas Jefferson son símbolo de la lucha por la soberanía de los Estados Unidos. Y también son base importante en la política exterior, principalmente Thomas Jefferson, al ser la primer figura destacada en esta área. Creando así las bases de lo que sería un ministro de Relaciones Exteriores o canciller de la república desde la visión americana. Sin más que decir, me despido. Buen día. Excelente. Después del video, ahora me toca presentar a los oradores, con los cuales compartiremos el homenaje el día de hoy. Y primero ya lo veo con la cámara encendida al doctor en Derecho por la UBA, Jorge Alejandro Amaya. También es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. También contaremos con la presencia de Eneas Biglione, quien es presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Y con Edgardo Carvallo Zagula, quien es director del Club de la Libertad. En referencia un poco a los tiempos que tendremos hoy, cada orador va a tener unos 15 minutos y podemos agregarle 5 si le falta algo de tiempo para disertar. Mientras ellos van hablando, pueden dejar preguntas, inquietudes y dudas en el chat para luego, al final de las exposiciones, poder abrir el debate. Y antes de iniciar el evento, propiamente dicho, la Fundación reconoce el esfuerzo, el tiempo y la participación tanto de Jorge como de Eneas y como Edgardo. Ahora sí, voy a arrancar y vamos a arrancar con Jorge, si le parece, para que hablemos un poco el día de hoy de Thomas Jefferson y un poco su obra y su vida. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, por supuesto, un especial agradecimiento al Club de la Libertad, en la figura de su presidente Alberto Medina Méndez, y también de uno de sus miembros de la Comisión Directiva, un queridísimo amigo de la infancia, Comincho Moratorio, quien fue quien justamente me transmitió esta invitación. Hablar de Thomas Jefferson, particularmente para los abogados y especialmente para quienes hemos adoptado desde hace muchos años el derecho constitucional, tiene bastantes particularidades. Por supuesto que Thomas Jefferson, como toda figura, yo diría del siglo XVIII y del siglo XIX, era polifacético. Eran personas que, en términos generales, estudiaban no solamente derecho, estudiaban distintas ciencias, estudiaban artes. De hecho, Thomas Jefferson, es decir, estudiaba y era un gran violinista. Eran personas que estaban comprometidas permanentemente con las ideas políticas, con la construcción, lógicamente, de los primeros carriles, de lo que va a desempeñar después, posteriormente, y conocido hoy como los modelos democráticos o los modelos de Estado de Derecho. Thomas Jefferson fue uno, como bien se dijo recién en la presentación, uno de los padres fundadores del modelo norteamericano, junto con Alexander Hamilton, con John Adams, con John Marshall, con Edmund Burke, por ejemplo, y con James Madison y varios de los fundadores americanos. Fue quizás uno de los principales rivales políticos e ideológicos, justamente, de quienes dominaron durante muchísimos años, los primeros años, sobre todo, la política norteamericana, en este bipartidismo que se fue generando entre el Partido Federalista, que hoy, digamos, es el Partido Conservador, hoy es el Partido de los Republicanos, y él fue uno de los fundadores, junto con James Madison, justamente, del Partido Demócrata Republicano, que hoy vendrían a ser, justamente, los demócratas. Uno podría, es conocido, no solamente por sus ideas, principalmente, por el hecho de haber sido uno de los principales redactores, quizás el principal redactor del primer borrador de la aclaración de independencia de los Estados Unidos, sino, además, por haber fundado la Universidad de Virginia, y por la enorme inteligencia y versatilidad que tenía, justamente, Thomas Jefferson. Y yo me voy a referir, más allá de esto, de estas pequeñas acotaciones, me voy a referir a un episodio que protagonizó, dentro de su vida política, como jurista, como presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Quizás poco conocido, o solamente referenciado, bajo la figura de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Murray v. Madison, del año 1803, pero que debería ser más conocido, no solamente, en general, por los abogados, sino, principalmente, también, por todos los integrantes de los poderes judiciales. Porque, en este momento, en el siglo XXI, solamente los Estados Unidos y la Argentina tiene un sistema de control de constitucionalidad judicial difuso. Es decir, en Argentina, como en Estados Unidos, cualquier juez de cualquier jurisdicción y de cualquier competencia puede ejercer control de constitucionalidad. Es decir, puede declarar la invalidez de las normas dictadas por los poderes políticos del Estado. Es decir, por el Ejecutivo, los decretos del Ejecutivo, las leyes del poder legislativo. Por consiguiente, Thomas Jefferson, que fue uno de los actores de lo que va a desencadenar, justamente, este fallo de Marlboro-Riss O'Pattleson en 1803, porque era el presidente de los Estados Unidos, el tercer presidente de los Estados Unidos, en el año 1801, asume, y el caso sucede en 1803, constituye una figura importante, justamente, en este caso, que tiene enorme relevancia para el funcionamiento del sistema democrático, constitucional, no solamente en los Estados Unidos, sino, por supuesto, esto se proyectó a toda Latinoamérica, por mayor fortaleza, lógicamente, en la Argentina, porque la Argentina, como reitero, es el único país que ha mantenido de manera relativamente pura este modelo de control de constitucionalidad, depositando la confianza en todos los jueces del país. El caso fue un caso muy interesante, como bien se dijo, Jefferson era vicepresidente de Adams, justamente, porque le había ganado a Adams la elección, pero en el año 1800 se sucede la reelección, la pretendida reelección de Adams, y pierde, justamente, frente a Jefferson, quien gana la presidencia. En el interín, Adams, en realidad, había designado a otro gran rival político de Thomas Jefferson, que fue John Marshall, justamente otro de los padres fundadores del modelo americano, un federalista, que, como decíamos, había dominado la política de los Estados Unidos en los primeros años, y Marshall había sido designado por Adams secretario de Estado, y antes de que finalizara el mandato de Adams, suceden dos hechos desencadenantes muy interesantes para comprender el caso. Primero, Adams designa lo que se llamó los jueces de la medianoche, 42 jueces de paz en el distrito de Colombia, por supuesto, digamos, postuló todos jueces de raíz federalista, desde ya, y muchos de esos jueces, todos los jueces recibieron el acuerdo del Senado en ese momento, pero muchos de esos jueces se les notificó justamente su designación, pero a otros no se les notificó la designación antes que se produzca justamente las elecciones, donde Adams pierde y gana justamente Jefferson. Pero también Adams, antes de presentarse a la reelección, justamente toma otra decisión política también muy interesante, se produce una vacante en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y entonces Adams postula a quien había sido subsecretario de Estado, John Marshall, justamente que había firmado las designaciones de estos 42 jueces, lo postula como candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Rápidamente, como ustedes se imaginarán, le dan el acuerdo, el caso de los jueces de la medianoche se llamó así porque el acuerdo se los dieron rápidamente una medianoche en una sesión del Senado de la Nación, uno conoce el funcionamiento legislativo, sabe perfectamente que cuando está por finalizar el periodo legislativo en ese último día, rápidamente se apuran las votaciones, son cuestiones que ya vienen desde hace muchísimos años, y se lo designa entonces a John Marshall en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y Adams lo designa presidente. Recordemos que en el modelo norteamericano, el presidente de la Corte Suprema lo designa el presidente de los Estados Unidos, no como aquí en la Argentina, que el presidente es votado por los propios integrantes de la Corte Suprema. En ese interín, ¿no es cierto?, si sucede la elección, gana Jefferson, cuando Jefferson llega a la Casa Blanca, se encuentra con que muchos justamente de las notificaciones a estos jueces no habían nunca salido, y por supuesto, como sabiendo que eran opositores políticos, no activa estas notificaciones. Pero cuatro jueces, encabezados por un juez llamado William Marbury, justamente desde allí el caso Marbury vs. Madison, se presentan en competencia originaria de la Corte, interpretando una ley que había dictado el Congreso pocos años antes, que ampliaba la competencia de la Corte Suprema de Justicia, la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, se presentan y solicitan que se le dicte una orden, justamente, al presidente de los Estados Unidos, a Thomas Jefferson, para que les notifique de esa designación como jueces. Esto generó un enorme debate político, un enorme debate ideológico, justamente, entre Jefferson, que era el presidente de los Estados Unidos, y John Marshall, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos, además, eran primosegundos, y además tenían, en términos generales, una enemistad personal, o, digamos, no se tenían demasiado cariño, demasiado afecto. Por lo tanto, Marbury vs. Madison, la sentencia que va a dictar, posteriormente a este hecho, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, es el caso más importante del constitucionalismo moderno. Yo les diría que no solamente se estudia en los Estados Unidos y en la Argentina, en razón de la similitud de los modelos, sino que se estudia en toda Latinoamérica, incluso en Europa, e incluso en Asia. Es decir, es una enorme referencia del nacimiento de lo que se denomina la judicial review. Es decir, la revisión judicial, por parte de los jueces, de los actos, de los poderes políticos del Estado. Yo diría, la enorme herramienta, el enorme poder que tiene el poder judicial argentino, y que claramente lo cataloga como un auténtico poder del Estado. Yo preguntaría, ¿no es cierto?, si a los jueces le restamos esta capacidad del control de constitucionalidad, ¿cuál es, en el marco de la división y equilibrio de poderes, justamente, la herramienta que les queda para controlar a los otros poderes del Estado? Claramente, fue un fallo paradigmático, un fallo, de alguna manera, que marcó el rumbo del constitucionalismo, y Thomas Jefferson, entonces, se enfrentó con John Marshall en esta temática. Ideológicamente, Jefferson era totalmente contrario a Marshall, Marshall era un conservador, Marshall creía justamente en un poder central fuerte, Marshall creía, esencialmente, en un poder ejecutivo fuerte, y principalmente, en, digamos, una centralización del Estado en este diseño que estaban transitando los norteamericanos. Recordemos que la Constitución de Filadelfia de 1787 fue la primera constitución escrita y suprema del mundo occidental, es decir, hoy, a todos nos parece natural que las constituciones sean la norma suprema, la carta magna, la primera constitución que se autoasignó esta, digamos, característica de ser una constitución suprema, fue la constitución de Filadelfia a través del artículo sexto de la Constitución de los Estados Unidos. En este debate enorme, ¿no es cierto?, finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene un fallo más político que jurídico. ¿Por qué? Porque no le da la razón a los jueces, los jueces nunca fueron jueces, pero, obiterdicta, como se denomina justamente las sentencias, sienta el precedente de que los jueces pueden controlar la constitucionalidad de las leyes, declarando la inconstitucionalidad del acta judicial de 1792 que le daba esta competencia originaria a la Corte Suprema de los Estados Unidos para dictar mandamus a los otros poderes del Estado. Fue una referencia importantísima realmente y, en realidad, Jefferson nunca se quedó demasiado contento porque él sostenía dentro de sus ideas liberales que, en realidad, como la soberanía popular radicaba esencialmente en el poder legislativo, si existía alguna forma de control de constitucionalidad, ese control debía estar radicado en una comisión justamente del poder legislativo. Tenía que ser el poder legislativo el que tuviera la última palabra constitucional en un sistema de democracia republicana. Y este tema fue un tema que se debatió en la Convención Constituyente de Filadelfia de 1787 porque lo curioso de todo esto es que cuando se sanciona la Constitución de Filadelfia de la Constitución norteamericana de 1787 en ningún momento se, digamos, postuló que fueran los jueces los que tuvieran esta capacidad del control de los actos de los poderes políticos. El único proyecto que se discutió por tres sesiones consecutivas fue un proyecto presentado por un convencional de apellido Wilson que sostenía que el control de constitucionalidad debía estar radicado en el marco del poder legislativo en el marco de una comisión formada por legisladores y por representantes de los jueces también. Después, increíblemente, a pesar de que los federalistas siempre habían sostenido incluso el famoso libro El Federalista escrito por Hamilton, por Madison y por Jay, claramente sostienen que el que tenía que tener el control de los actos de los poderes políticos del Estado debía ser el poder judicial, pero lo cierto es que la Constitución nada dice, la Constitución norteamericana nada decía en ese momento expresamente y tampoco, por supuesto, lo postuló el debate en la Convención Constituyente. La verdad que se lo conoce también a Jefferson por ser uno de los edificadores de las primeras características de la democracia constitucional, es decir, la democracia jeffersoniana o la democracia madisoniana, justamente uno de sus principales sociopolíticos, con características de una democracia participativa, uno de los primeros protectores de los que podríamos llamar las minorías en ese momento, porque Jefferson sostenía que los Estados Unidos tenía que, de alguna manera, proteger a su clase agricultora, a su clase, digamos, minoritaria desde el punto de vista del poder en ese momento. Jefferson fue un gran partidario de la división entre iglesia y Estado, un gran partidario de la defensa, por supuesto, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, es decir, fue un avanzado en lo que es el liberalismo, tomando, por supuesto, las ideas de quien él consideraba uno de sus principales ideólogos, que era John Locke, como se lo dijo, y que si bien no se encuentra en el pensamiento de Jefferson raíces rousseauianas, yo diría que también Rousseau tuvo una influencia también en el pensamiento de Jefferson. voy a finalizar simplemente con una referencia a él, él, como se dijo, murió en el año 1826, 4 de julio, es decir, justamente un homenaje de su país hacia él en su muerte y un homenaje de él hacia su país en su muerte, muere exactamente el día de la declaración de independencia que él contribuyó decisivamente a redactar. Pero no por nada el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama cuando reunió justamente bajo su gobierno a los premios Nobel norteamericanos en la Casa Blanca manifestó que se encontraba quizás allí una de las principales exposiciones de la inteligencia mundial. Salvo, dijo, como excepción faltaría Thomas Jefferson cuando cenaba solo. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto después quedo abierto para escuchar atentamente los demás oradores y quedo abierto para cualquier pregunta que quieran formularme. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor. Ahora tengo el agrado de pasar a Eneas Billione la palabra quien también nos continuará hablando un poco hoy sobre Jefferson. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera ver si puedo compartir pantalla, un segundo. Sí, como no. Alberto se lo habilita y puede compartirla. Muchas gracias. Muy bien. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, qué bueno. Entonces, precisamente lo que vamos a conversar hoy es este homenaje a Thomas Jefferson. Mi nombre es Eneas Billione, soy el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Les quiero contar volando que precisamente la misión de nuestra organización que fue constituida legalmente en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, precisamente donde nació y vivió Jefferson toda su vida. La misión es la promoción de los principios de la libertad individual, el gobierno limitado bajo el estado de derecho y los mercados libres en los Estados Unidos y América Latina. Esto se los cuento rápidamente, precisamente para que entiendan el enfoque de mi presentación de esta tarde. Para aquellos que quieran conocer el trabajo que hacemos, simplemente nos visitan en www.jeffersonamericas.org. ¿Verdad? Así que bueno, ahí dejo de compartir pantalla. Espero que me vean bien. Y vamos directamente entonces al tema que nos toca tratar esta tarde. Quiero felicitar primeramente y agradecer a la Fundación Club de la Libertad por la invitación a sumarme a tal importante evento y como siempre lo hago, quiero extender el agradecimiento a mi equipo de trabajo, el Dream Team, el equipo soñado que siempre me acompaña, la licenciada Betty Lobos Boyat, el profesor Santos Mercado Reyes y el contador Conrado Andréu Schwartz que están presentes en este evento. Y sin más preámbulos, vamos directamente al tema que nos toca. Específicamente, el gran Thomas Jefferson fue autor de la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América y el tercer presidente americano que tuvo dos periodos seguidos. Y entre muchísimas otras, digamos, Thomas Jefferson, entre muchísimas otras afirmaciones, citas importantes que ha tenido, obras que ha escrito y demás, hay tres grandes verdades que están súper vigentes hoy en este siglo XXI tan tumultuoso y en las que me gustaría basar mi presentación. El tema que yo elegí precisamente fue analizar cuál es el rol de los ciudadanos que se involucran en política y cuál es el rol de los think tanks como la Fundación Club de la Libertad, como el Thomas Jefferson Institute for the Americas y demás que existen alrededor del mundo promoviendo precisamente la importancia de la libertad. Entonces, la primera afirmación que me gustaría analizar de Jefferson, siempre teniendo un enfoque regional latinoamericano, es esa frase que dice la tendencia natural de las cosas es que el gobierno gane terreno y que la libertad se bata en retirada. Esa fue la manera en que Jefferson estableció la permanente pulseada, por así decirlo, que existe hoy en día y siempre ha existido y siempre va a continuar existiendo entre el poder y la libertad. Jefferson precisamente lo que hace es pedirles a los ciudadanos que si valoran su libertad deben permanecer en un estado completo de vigilancia, ¿no? La famosa frase en la que habla de la eterna vigilancia y básicamente los team tanks jamás vamos a quedarnos sin trabajo, esa es una realidad, me lo preguntan muchas veces vos a qué te dedicas y realmente cuando les explico la misión de nuestra organización precisamente me doy cuenta que vamos a ser necesarios digamos 10 años atrás, hoy en día 10, 20, 30 años en el futuro porque cada cosa que logramos de nuestro lado en favor de la libertad es un redoble de esfuerzos por parte de los enemigos de la libertad, el globalismo, el progresismo, el socialismo en todas sus formas y que realmente hacen esfuerzos todos los días para acabar con nuestros logros. En la región latinoamericana quizás el caso más claro es el de Chile, ¿verdad? Todos conocemos el milagro económico chileno, la forma en que Chile cambió de la noche a la mañana digamos a mediados de los 70's y hoy en día se mantiene pese a todo, pese a la brisita bolivariana, pese a los esfuerzos por el progresismo latinoamericano digamos de destruir su modelo se mantiene siendo uno de los países con mayores ingresos de la región y en ese sentido la libertad entonces es podríamos decir como el amor de pareja, un esfuerzo diario y conjunto por mantenerla funcionando o si no básicamente se acaba. la segunda frase de Jefferson que me gusta mucho para tocar esta tarde de todas las que hay que realmente son excelentes y brillantes realmente es esa que dice cada vez que un hombre coloca un ojo deseoso en un cargo público una cierta podredumbre comienza en su conducta Jefferson propuso que para que una república prevalezca en el tiempo y prospere de verdad se requieren líderes políticos de verdad lo que cuando yo era más joven se conocía como pro-hombres aquellos verdaderos patriotas que velan por el futuro de sus descendientes o sea se están preocupados por sus hijos y por sus nietos y por eso quieren tener un país mejor vamos a referirnos por un minuto a nuestra querida Argentina el momento en que se firmó la declaración de la independencia argentina de la corona española ¿se acuerdan? buena parte de los firmantes fueron asesinados y firmaron sabiendo el riesgo que corrían básicamente digamos lo que uno debería preguntarse es hoy en pleno siglo XXI los argentinos estarían dispuestos a correr el riesgo de morir por la libertad y por la república y por la constitución nacional se los dejo de pregunta de tarea ¿verdad? hoy en día en América Latina lejos de tener líderes políticos virtuosos en la amplia mayoría de nuestros países tenemos verdaderas cleptocracias es decir el gobierno de los peores el gobierno de verdaderos ladrones que se roban nuestro trabajo con durísimos impuestos con un montón de regulaciones que destruyen la libre empresa la frase clave en lo que le leí al comienzo es esa que dice el ojo deseoso es de fundamental importancia que hombres capaces y honestos postulen a cargos públicos siempre que lo hagan motivados por el deseo de hacer el bien en otras palabras cuando de manera o sea actuando de manera patriótica pero si alguien lucha por alcanzar el poder principalmente para servir a sus necesidades personales entonces es realmente inevitable que esa corrupción de la que habla Jefferson contamine el resto de su actuación en América Latina tenemos 660 millones de habitantes un 8,4% de la población mundial América Latina no es un continente pobre sino uno bendecido por sus riquezas naturales una cantidad enorme de jóvenes repletos de energía para protagonizar vidas exitosas nacen 16 bebés cada año cada mil habitantes en promedio en la región latinoamericana una tasa de natalidad altísima juntamente con el continente asiático pero la realidad es que hoy América Latina es un continente empobrecido mayoritariamente primero por la incapacidad de sus políticos de concluir que la libertad económica es un complemento indispensable de la libertad política y actuar en consecuencia y segundo porque muchos de esos políticos de carrera buscan llegar al poder con un ojo deseoso que los conduce tarde o temprano a distintas formas de corrupción y muchas veces me preguntan amigos de Venezuela aliados me dicen cuándo será que nosotros vamos a salir de este padecimiento y lamentablemente me toca responderles que la región latinoamericana en general se parece cada día más a Venezuela es hora de una renovación política y sindical profunda en nuestra región si quieres lograr algo que jamás has logrado decía Jefferson deberás comenzar a hacer cosas que jamás hayas hecho esta fantástica frase de Jefferson aplica tanto para los mortales de toda América Latina como para la clase política cada día menos apreciada obviamente pueden llegar a pensar que soy un super idealista y la realidad es que sí quizás la clase política que tenemos en nuestros países latinoamericanos son un reflejo del mundo que vivimos hoy pasando el tema del rol de los think tanks básicamente esta frase me fascina y yo creo que esa ha sido de alguna manera no sé si ustedes me lo van a creer o no pero una influencia enorme en mis 20 años trabajando en Washington DC pese a que soy argentino cuando leí la frase realmente entendí a qué me dedicaba Jefferson dice iluminen a la gente en general y la tiranía y la opresión del cuerpo y de la mente se desvanecerán como espíritus malignos al amanecer la responsabilidad de un think tank es precisamente informar y formar en el caso del Thomas Jefferson Institute for the Americas nuestro anhelo es que a través de nuestros distintos programas y actividades logremos tener habitantes mejor informados verdaderos ciudadanos que entiendan los beneficios de la libertad que en tiempos de revisionismo histórico fake news encuestas falsas y cultura de la cancelación sepan ver a través de las cortinas de humo y voten con un mejor criterio que en tiempos de globalismo y gran reseteo propuesto por el Foro Económico Mundial entiendan que la libre empresa es la única vía hacia la creación de nueva riqueza para evitar la mediocre solución que consiste en la redistribución de una cantidad fija de riqueza en nuestros países está claro que estos tiempos difíciles digamos que estamos viviendo son difíciles para todos pero en el Thomas Jefferson Institute for the Americas tenemos los principios sólidos el equipo soñado la pasión y la determinación requeridas para conquistar la adversidad y emerger incluso más fuertes y comprometidos que nunca a manera de conclusión final les quiero contar esta anécdota que se encuentra en la Biblia el libro más leído digamos de la historia de la humanidad y precisamente es esa parte que habla del éxodo del pueblo hebreo desde Egipto hacia la tierra prometida esto es muy importante porque realmente lo que lo que vamos a entender acá es cuál es el gran desafío que estamos viviendo hoy en el siglo XXI que lo venimos viviendo hace mucho pero hoy es más grande que nunca precisamente el pueblo hebreo se logra escapar de Egipto a donde estaban esclavizados este pueblo hebreo luego se va a convertir en el pueblo judío eventualmente se escapan de Egipto siguiendo a Moisés hacia la tierra prometida hacia la libertad y era obviamente un camino muy largo en el desierto ustedes saben la erosión mecánica un calor tremendo de día un frío tremendo de noche eso es lo que hace que las rocas se rompan y se conviertan en arena y la verdad es que tenían muchísimo calor estaban muy cansados iban llevando a sus hijos digamos a sus mujeres tenían muy poca agua muy poca comida cargaban las escasas pertenencias que tenían algunas ropas que lograron digamos llevarse en esta salida tan rápida y peligrosa digamos de Egipto y bueno luego de muchas horas la gente empieza a hablar entre sí y había un grupo que estaba ahí precisamente caminando hacia la tierra prometida y empiezan a murmurar y uno dice ¿será que llegamos con vida a donde vamos a la tierra prometida? ¿será que realmente nos espera la libertad? ¿será que podemos confiar en Moisés y en el plan de este Dios que nos habla? ¿y será que nos volvemos? y entonces uno que estaba ahí al lado lo escucha y le dice oiga pero si nos volvemos vamos a volver a ser esclavos y nos van a castigar si es que no nos matan sí le dice el otro volveríamos a ser esclavos pero al menos tendríamos garantizados un techo bajo el cual dormir agua y comida todos los días lamentablemente esa es digamos la decisión que todos tenemos que tomar conjuntamente a nivel individual obviamente pero unirnos en el camino hacia la libertad cierro con una frase magistral de Thomas Jefferson dice prefiero una libertad peligrosa a una esclavitud pacífica muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias Enidas y antes de pasar a la palabra a Edgardo quiero recordarles que pueden dejar las preguntas en el chat y luego las diremos cuando abramos el intercambio con los disertantes ahora sí Edgardo ¿cómo te va? buenas tardes gracias a la Fundación Club de la Libertad por confiar esta este homenaje a Thomas Jefferson y a todos los presentes cuando se me encomendó esta esta presentación lo primero que pensé es en tratar de de realizar aproximaciones filosóficas sociológicas antropológicas de lo que tomó como base para que naciera el republicanismo jeffersoniano sin duda alguna que el republicanismo jeffersonano jeffersonano que surge y emerge a fines del siglo dieciocho es a todas luces a todas luces novedosa es novedosa porque introduce un gobierno mixto introduce el check and balance los contrapoderes introduce la democracia introduce incluso de inicio al constitucionalismo como bien dijo el doctor Amaya pero ¿cuál es la la esto permítanme que esta reflexión es es interesante hay bueno el pensamiento la esencia el pensamiento de jefferson es la ausencia de dominación esa es la digamos la base el nervio de su pensamiento pero hay un par de interpretaciones al respecto porque como ustedes sabrán también sufrió cuestionamientos historiográficos en el siglo pasado y por lo tanto hay dispares opiniones al respecto de cómo pensaba jefferson unos interpretan que la principal fuente de dominación es la desigual distribución de los recursos otros de cuño liberal concede mucho más importancia a la ausencia de la interferencia a la hora de definir la libertad entre paréntesis estado mínimo que se limita justamente a restringir las interferencias entre los agentes privados existe como si fuera una conclusión en pugna pero en realidad la palabra liberal está siempre en el repubblicanismo jeffersoniano de tal modo que mientras el pensamiento liberal para el pensamiento liberal la instancia que debe ser libre es la elección en sí misma para el republicanismo la importancia de la libertad radica en el elector de tal modo que no podríamos hablar nunca de decisiones libres si su portador el elector no se encuentra en un entorno social económico o institucional que le permita tomar elecciones verdaderamente libres estas son las condiciones materiales de libertad y ahí nace y ahí se apoya el republicanismo jeffersoniano perdón en la teoría de la propiedad primero de la propiedad digamos dato sensu en el sentido de que la propiedad le da la posibilidad al sujeto de ser libre materialmente y por lo tanto independiente en sus decisiones pero también a jefferson le atraía de alguna manera tal vez por su por sus condiciones en su en sus primeros años de vida digamos la la explotación o la vida agraria aquellas personas que llevaban a cabo en su momento la actividad agraria porque más allá de la independencia económica encontraban en ellas en estas personas virtudes psicológicas y también valores morales que sostenían a una república él decía que y se referían a las personas exiguas bases materiales a la clase pobre tenía una frase que siempre la pronunciaba la dependencia genera servidismo y banalidad y por ello sofoca el germen de la virtud esto claro está que jefferson tenía a ver clasificaba una aristocracia natural aquellas personas que podían acceder por la facilidad que había en el nuevo mundo en esa época no solamente por el expansionismo que se estaba llevando a cabo sino por la facilidad de que cualquier persona se pueda hacer de tierra y la aristocracia artificial a quien quienes eran aquellos especuladores a quien jefferson tenía una especial animadversión consideraban que eran peligrosos para el sistema republicano por supuesto que en la declaración de la independencia en el gobernador que prácticamente él lo ha confeccionado incorpora muchos derechos a la propiedad pero también algunos beneficios que comenzaban a a surgir del comercio y de la industria pero con mucho recelo porque todavía no era conocida en esa en ese momento la digamos el estallido de lo que fue la revolución industrial entonces tenían ese recelo por eso cuando se lo estudia Jefferson se lo lee a estos padres fundadores hay que tener especial en consideración el contexto epocal la época también y esto un poco como lo decía el doctor Amaya tenía algo de 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 Rousseau de porque se lo hace también un parangón con el propio Robespierre no consideraba como propiedad como propiedad productiva como la tierra material que se podía extraer a la fuerza del trabajo la fuerza del trabajo para ese mundo seguía significando una enajenación o servilismo si bien hay que decir que al igual que los clásicos republicanos Jefferson fundaba su economía política en la propiedad inmueble de la tierra como dije los beneficios del comercio y de la industria y esto tenía una incrustación en en la estela de pensamiento de Adam Smith de los pensadores liberales decimonónicos esto nos ayuda a reflexionar porque entenderlo a Jefferson es difícil porque el mismo el mismo incorpora una cláusula de abolición de la esclavitud en el proyecto de declaración de la independencia en Filadelfia que luego por los por los convencionales es votada porque es vetada perdón se la se corrige se saca porque consideraba que acá habría una injerencia del poder político sobre los propietarios porque la mayoría de 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 convencionales en esa época seguían manteniendo la idea de que el esclavo no era una persona o estaba en inferioridad de condiciones que una persona era un alienado una cosa transigible y así con estas cuestiones básicas doy por por finalizado sin antes antes no me quiero olvidar esto a propósito de una sugerencia de uno de los directores del club de la libertad de que también jefferson tenía una actitud muy especial para escribir cartas de amor tal es así que hay mucho trabajo al respecto esto sucedió cuando él fue como embajador a parís antes de ser presidente antes de que también hiciera el borrador de la destrucción de la independencia ahí la conocía María Coshuay era una artista se escribieron más de 40 cartas a lo largo de 35 años nunca nadie supo determinar si ha ocurrido algún tipo de encuentro físico porque María Coshuay tenía un impedimento o dos impedimentos estaba casada y era muy religiosa católica por lo tanto ese dogma católico le impedía que sucediera algo distinto a su matrimonio y por último por supuesto todos conocemos la cuestión de que se supone que es la madre de sus cuatro hijos que según estudios posteriores de ADN dijeron que efectivamente Jefferson ha tenido con esta esclava cuatro hijos cuestión que no es muy discutido y no se toca mucho porque si se quiere discutir esta cuestión se lo estigmatiza a Jefferson como como esclavista que de alguna manera esa fue su gran contradicción tenía en su en su palacio que se que se hizo plantaciones de 600 esclavos si bien con un buen trato según los materiales históricos que uno puede consultar incluso se le enseñó a leer a escribir a estos esclavos pero siempre hubo esa contradicción naturalmente la sociedad del nuevo mundo de Estados Unidos tenía esa esa matriz conceptual hasta que por supuesto esta cuestión del abolicionismo ha logrado una resolución mucho tiempo después pero en definitiva Jefferson es uno de los padres fundadores de lo que son los derechos básicos porque también fue convencional de la constitución de 1787 y por lo tanto para mí ha sido enorme placer no solamente rendir homenaje a Thomas Jefferson sino también compartir panel con Neas y con el doctor Amaya muchas gracias muchas gracias a vos Edgardo y ahora antes de pasar a las preguntas les comento nuevamente que para preguntar pueden o levantar la mano o hacerlo mediante el chat voy a pasar justamente a la primera de las preguntas que nos las formula Néstor Parisi y es una consulta para el doctor Amaya a propósito de lo que mencionó en referencia a los jueces de la medianoche quería saber su punto de vista respecto de los magistrados y magistradas nombrados poco tiempo antes de que finalice el mandato de quien gobierna no cabe duda de que existe legalidad pero la legitimidad parecería hacer un poco más de ruido tal como sucedió y nos cuenta este ejemplo con la jueza Barrett designada por Trump o incluso con el mismo Adams al designar a Marguerite bueno primero muchísimas gracias por la pregunta al doctor Parisi un abrazo para él claramente como él lo expone estas son particularidades a veces de los estilos o modalidades políticas hay presidentes que tienen una actitud dentro de la legalidad que parecería contraponerse con la legitimidad o contraponerse con los estilos éticos de la política y hay presidentes que prefieren de alguna manera privilegiar ese marco como usted lo definió de la legitimidad a la legalidad por más que esté encuadrado en la legalidad claramente el caso que se sucedió de los 42 jueces de paz en el caso del presidente Adams y digamos trayéndolo muchos años después ¿no es cierto? en un paralelismo con la jueza Barrett en el caso de Donald Trump parecería que de alguna manera conforman por el mismo camino pero las circunstancias eran distintas ¿no es cierto? no podemos comparar digamos lo sucedido en el siglo XVIII con unas circunstancias con los avances vinculados justamente con con el avance en términos generales de lo que podemos decir la democracia constitucional al siglo XXI me parece más grave el estilo quizás de Donald Trump ¿no es cierto? en el hecho de la jueza Barrett cuestión además que fue muy como todos sabemos muy criticada a los Estados Unidos porque el estilo en términos generales de los presidentes norteamericanos cuando sucedía una cuestión así era dejarlo al presidente que lo iba a suceder que es lo que pasó en ese momento con el presidente Adams ¿no es cierto? pero bueno la política tiene distintos estilos como todos sabemos Muchísimas gracias por la respuesta y antes de pasar a darle la palabra a Domingo Montonaro quiero hacer recomendación justamente Alberto pasó en el chat un link de un artículo de Edgardo así que se los recomiendo totalmente lo pueden encontrar en la página de Club de la Libertad y ahora sí paso la palabra a Domingo Montonaro y les pido cierta brevedad a todos los que hagan uso de la palabra para que podamos continuar de la manera más dinámica posible muchas gracias Domingo ahí estás muteado no sé si si podés silenciarte ok lo esperamos sí buenas tardes muchas gracias muy buenas las disertaciones y felicito a los expositores simplemente para realizar un aporte su capacidad liberal o su verdadero sentido de la libertad contra toda dominación de Thomas Jefferson hay un punto que no se trata demasiado que es la oposición que tenía Thomas Jefferson a la creación del Banco Central en 1791 por Alexander Hamilton por una concesión del Congreso de los Estados Unidos por 20 años Thomas Jefferson creía en la existencia ineludible de la libertad económica y de ninguna manera la capacidad de emisión a través de una entidad centralizada que pudiera generar una deuda impagable para los Estados Unidos actualmente como actualmente es la Reserva Federal que es una entidad privada de bancos privados que mantiene eso juzgado económicamente al pueblo de los Estados Unidos a través de una deuda externa impagable ese mismo sistema de dominación económica esclavizante es el que se emplea en todas las entidades de bancos centrales de los distintos países del mundo justamente Thomas Jefferson se oponía a la creación de ese tipo de entidades que podían generar la emisión monetaria y a la vez la deuda de los gobiernos poder mantener los presupuestos que eran sancionados por los congresos nacionales la idea de Thomas Jefferson era la creación de la emisión de la moneda por parte de los congresos nacionales directamente a través de su presupuesto con emisión determinada por leyes y de esa manera el control por parte del representante del pueblo norteamericano de los medios de pago que podían crearse a través de esas emisiones ese era el aporte que quería realizar en relación al señor Thomas Jefferson y coincido con el disertante del Thomas Jefferson Institute en que Latinoamérica es una región empobrecida es saqueada porque estamos bajo la dominación de una deuda externa impagable es todo lo que quería decir muchas gracias bien Edgardo Enea si quieren hacer alguna reflexión del aporte si Dylan sin permitís y la anuencia del doctor Amaya y de Enea efectivamente Thomas Jefferson aborrecía todo lo que sea deuda y también creación de impuestos tal es así que con con esta cuestión de la guerra independentista contra Gran Bretaña muchos estados caían en la tentación de generar impuestos y él los vetaba porque de alguna manera él sacaba resoluciones escribía al respecto porque justamente él decía que si se estaba peleando contra el imperio vamos a esa palabrita que generaba castigo económico a través de impuestos nosotros estábamos haciendo lo mismo y también con lo que decía Domingo efectivamente lo que él propugnaba era que esa capitalización de esos bancos sean en metal en oro y en plata bien ahora paso una pregunta propia de curiosidad mía y es un poco algo que yo considero que todos los jóvenes que nos hemos introducido a las ideas de la libertad hace no tanto tiempo es querer saber un poco más y esta pregunta es abierta a los tres ¿qué influencia tiene Jefferson en los liberales latinoamericanos en los intelectuales en Alberti en demás personajes de esa índole Eneas Sí Dylan bueno es súper interesante tu pregunta a ver tocando por ejemplo el caso de Alberti en Argentina cuando uno estudia por ejemplo el libro que se conoce como bases ¿verdad? obviamente el título es muchísimo más largo ¿no? pero la realidad es que cuando uno consulta ese libro lo que ve es que Alberti lo que está haciendo es precisamente revisar todas las constituciones que existían en ese momento cerca del 1850 digamos y va explicando por qué la constitución de la república de Venezuela no es un modelo para la Argentina por qué la constitución de la república de Colombia no es un modelo para Argentina y finalmente en la la última parte cita precisamente la constitución de los Estados Unidos de América y dice por qué la república argentina debería adoptar el modelo de la constitución americana desde ese punto de vista es muy importante entender y Alberti hizo un esfuerzo enorme para que la gente de su época y nosotros hoy en día entendiéramos por qué se tomó esa decisión tan interesante que es precisamente adoptar una constitución que era prácticamente un cortar y pegar digamos de la de los Estados Unidos y eso lo explica en el libro sistema económico y rentístico ¿verdad? donde lo que está explicando es cuáles son las principales instituciones contenidas en esa constitución que eran deseables para un país de extensión geográfica tan grande como la de Argentina donde realmente se iban a necesitar digamos precisamente inmigrantes para digamos llevar adelante un país que estaba deseoso de conducirse hacia digamos una prosperidad es decir hacia una creación de riqueza digamos en el tiempo entonces la realidad es que Estados Unidos ha sido modelo de muchas cosas entre ellos para nuestro país digamos la constitución de 1853 gracias al abogado tucumano Juan Bautista Alverdi la realidad es que hay muchas instituciones contenidas en la constitución americana que lamentablemente las constituciones latinoamericanas no las reflejan ya que hablaban del partido republicano ya que hablaban digamos de las de hoy por ejemplo hay una cuestión Dylan que me gustaría que lo busques y te informes al respecto que es el tema de la segunda enmienda lo que se llama el Bill of Rights la segunda enmienda que tienen las enmiendas precisamente a la constitución y la segunda enmienda establece precisamente el derecho a acumular portar y utilizar armas de fuego por parte de los ciudadanos y la pregunta es ¿por qué? o sea ¿por qué se le ocurrió a los padres fundadores incluir semejante cosa? precisamente porque ellos sabían que eventualmente la democracia iba a fracasar que eventualmente la república que exige la división de poderes en poder ejecutivo legislativo y judicial podría llegar a no tener éxito en el futuro es decir cuando o sea acá lo más importante los abogados presentes que disertaron también digamos no me dejan mentir digamos acá lo más importante es entender que el poder en todos nuestros países es del pueblo y el poder es delegado temporalmente según el término que establece la constitución de cada país en manos de los gobernantes pero ¿qué pasaría si ese gobierno deja de responder a los intereses de los gobernados? ¿qué pasaría si ese gobierno deja de respetar el estado de derecho? ¿qué pasaría si ese gobierno desprecia la constitución a través de la cual fue electo? entonces los ciudadanos quedaríamos completamente esclavizados entonces es por eso que la segunda enmienda establece que si el pueblo de los Estados Unidos en algún momento quisiera reobtener digamos el poder tienen el derecho digamos de utilizar armas de fuego y de hecho es muy interesante porque la segunda enmienda también habla de la creación de milicias y eso hoy en día Hollywood se ha encargado digamos de burlarse del tema ustedes ven en las películas hoy en día que aparecen diez personas así regordetas digamos con un equipo de ropa camuflada con ametrallador y siempre los muestran como que son tipos que están mal de la cabeza y dicen porque el grupo no sé cuánto siempre los muestran como personas que realmente no están bien digamos psicológicamente hablando y la realidad es que esas son las milicias precisamente que establece la constitución mientras ellos no hagan nada malo ni ilegal digamos obviamente lo único que están haciendo es responder a la segunda enmienda de los Estados Unidos y la pregunta fundamental hablábamos de la región latinoamericana es qué mecanismo tienen nuestros países a nivel constitucional para remover al gobierno de manera constitucional en el caso de que se haya convertido en un estado fallido o básicamente tengamos la percepción como contribuyentes es decir los que lo mantenemos a ellos con todos sus errores digamos lleguemos a la conclusión que ya no nos representan ¿verdad? entonces bueno eso es lo que yo te sugiero Dylan que estudies ese tema de fondo realmente una gran felicitación a la Fundación Club de la Libertad porque está tocando un tema que es muy importante que es la del excepcionalismo americano en un país donde muchas veces la gente es antiamericana todo lo que le suena a Estados Unidos está mal o es feo o tiene la culpa de muchos de los problemas del día de hoy cuando Estados Unidos ha sido digamos un modelo de república un modelo de gobierno incluso lo que decía el señor Montanaro totalmente acertado lo que decía pero sin embargo tenemos que aceptar que los Estados Unidos es el único país del mundo que han más o menos piloteado entre comillas como decimos en Argentina una moneda seria y sana absolutamente todas las transacciones del mundo se hacen en dólares americanos y eso es una demostración que el mercado a nivel global ha elegido al dólar americano con todos los errores con todos los desastres que ha hecho la reserva federal coincido completamente con el señor Montanaro ¿verdad? sin embargo digamos es el país más poderoso del mundo en su moneda con todos los errores en sus fuerzas armadas y al mismo tiempo el tamaño de su mercado ¿verdad? y es uno de los países que más innovación digamos le ha dado al mundo con lo cual de vuelta felicito a la Fundación Club de la Libertad por tocar este tema que a veces es un tema que a la gente digamos lo siente como bastante polémico ¿verdad? Bien muchas gracias Zena ahora voy a pasar una pregunta del chat si no hay problema Perdón Dylan me gustaría hacer un aporte centrando un poco tu pregunta sobre qué influencia tuvieron tuvo Thomas Jefferson y las ideas liberales en la construcción constitucional argentina primero me parece que hay que comprender que en la época que estamos hablando las únicas ideas que existían eran las ideas liberales es decir el constitucionalismo nace y se construye con la ideología filosófica y jurídica liberal con matices lógicamente pero todos eran liberales de alguna manera luego fueron perfilando digamos la contraposición del liberalismo como ideología que es el socialismo nace sobre fines del siglo XIX principios del siglo XX las primeras constituciones que receptan los derechos del constitucionalismo social aparecen a principios del siglo XX la constitución mexicana del XVII la constitución alemana del XIX por lo tanto la influencia era la influencia liberal ahora claramente la influencia liberal en la construcción del proyecto constitucional argentino la constitución de 1853 encontró distintas formulaciones porque claramente uno de los grandes enfrentamientos fue justamente el enfrentamiento del talverde y sarmiento enorme cantidad de cartas que se enviaron cómo debía construirse a la constitución argentina cuando José Benjamín Gorostiaga que fue el principal digamos redactor el miembro informante de la comisión redactora de 1853 propone la constitución el proyecto de constitución dice que esta constitución esto fue esto son palabras textuales fue vaciada en el molde de la constitución de los Estados Unidos pero si uno mira la constitución de los Estados Unidos y mira la constitución argentina va a encontrar una fuerte diferencia y la fuerte diferencia es en el diseño del poder ejecutivo y acá es donde estaba la enorme diferencia entre Alberti y Sarmiento justamente o una de las grandes diferencias entre el debate entre Sarmiento y Alberti porque Alberti quería un monarca republicano es decir un poder ejecutivo muy fuerte y Sarmiento tenía una vocación más imitativa sobre el modelo americano y esto se proyectó en las ideas incluso académicas los dos primeros profesores titulares de la Universidad de Buenos Aires de Derecho Constitucional fueron José Manuel Estrada y Florentino González Florentino González era un partidario de las ideas liberales Jeffersoniano digamos de las ideas liberales de aquella época principalmente bregaba por el posicionamiento justamente de Sarmiento y José Manuel Estrada estaba más volcado a un posicionamiento más hoy lo llamaríamos nacionalista en el sentido de que pensaba que había que adaptar las ideas la construcción del modelo democrático norteamericano a las particularidades lógicamente del país y una de las particularidades por eso Alberti lo sostenía era la enorme dispersión la extensión territorial y lógicamente una enorme diferencia adicional que fue que el proceso constituyente norteamericano se edificó después de organizarse los estados las 13 colonias y luego edificaron a la convención constituyente que dictó la constitución federal en cambio los argentinos primero nos organizamos federalmente cuando un montón de provincias todavía no estaban organizadas internamente y esto claramente se vio reflejado en el diseño del federalismo así que me parece que claramente todos eran liberales con por supuesto distintos matices y de ahí el enorme enfrentamiento en nuestra Argentina entre Alberti y Sarmiento Bien ahora justamente Edgardo no sé si querés aportar algo más un poco a la influencia que tuvo Jefferson en los pensadores argentinos Sin duda que ha habido una corriente que baja de los pensadores escoceses ingleses pasa por Estados Unidos y esto influye fuertemente en Alberti la ley así que aplica el sistema si bien el doctor Amaya en mucha razón ha habido una disputa si aplicar la monarquía parlamentaria o el republicanismo presidencialista se aplica el modelo de Estados Unidos que fue un modelo novedoso el primer modelo novedoso fue construido digamos del pensamiento de Thomas Jefferson a fines del siglo XVIII luego tal y así que en esa construcción podés encontrar elementos de Aristóteles de Platón podés encontrar elementos incluso de la antigua Roma del régimen político pero lo aplica de un modo tal que si bien no fue perfecto en su época creo que con el tiempo fue perfeccionándose propio de toda concepción y todo concepto liberal de este mejoramiento de todos los conceptos del cual estamos persuadidos y más que nada con esto termino la limitación del poder eso es básico muchas gracias Edgardo justamente la siguiente pregunta en la lista es de Lili Oger que es un poco hacia el doctor Amaya que piensa el doctor Amaya acerca de la resolución del CSJ acerca de que nuestro modelo es de un estado multicultural y plural y que para crear municipios ahora hay que pedirle permiso a los mapuches también dice la corte que ellos tienen que participar según sus formas ancestrales y que el voto no interesa porque pueblos originarios y etc etc doctor está silenciado justamente ahí puede activar su micrófono porque no lo estamos escuchando ahora perdón estaba desviado decía no estoy de acuerdo y explico por qué no estoy de acuerdo el diseño de nuestro sistema constitucional más allá de las modificaciones importantísimas que la reforma de 1990 1994 introdujo las cuales está lógicamente digamos el reconocimiento cultural y territorial a los pueblos originarios de ninguna manera es un diseño de un modelo de estado pluricultural ¿no es cierto? como si es el modelo de diseño de estado boliviano o el modelo de diseño de estado ecuatoriano por ejemplo las constituciones tanto de Bolivia como de Ecuador sostienen que se basa el sistema en una democracia pluricultural justamente en este caso y plurinacional así se llama pluricultural y plurinacional porque reconocen que existen distintas naciones dentro del marco del mismo territorio nosotros tenemos una sola nación la nación argentina una cosa es digamos el plurinacionalismo y el pluriculturalismo y otra cosa es el reconocimiento de determinados grupos minoritarios que conviven y por supuesto la garantía de todos sus derechos derechos civiles derechos individuales derechos de libertad de expresión derechos de libertad de culto y por supuesto un derecho particular en este caso reconocido por el 94 la constitución del 94 que es el derecho a recuperar de alguna manera tierras ancestrales bajo determinadas condiciones y requisitos que las leyes reglamentarias después están estableciendo pero una cosa es eso y otra cosa es la pluriculturalidad y nacionalidad que no es una característica del estado argentino como estado definitorio por eso no estoy de acuerdo muchas gracias doctor ahora leo acá una pregunta de Amir García que dice ¿surgieron las ideas de los socialistas después de los liberales? ¿Eneas? bueno en realidad no si estamos hablando de la humanidad no si estamos hablando quizá de Argentina lo que decía el doctor Amaya bueno eso tiene más sentido digamos que en el ámbito constitucionalista todos eran liberales incluso hoy digamos la amplia mayoría de los constitucionalistas argentinos serios son son liberales claramente en su visión pero históricamente no la realidad es que digamos este liberalismo en la historia de la humanidad surge precisamente por contraposición a las monarquías la existencia digamos de un rey que tenía la suma del poder público básicamente era digamos lo que hoy en día se llama poder ejecutivo poder legislativo y judicial todo en las manos de una sola persona y de hecho cuando uno estudia la región latinoamericana precisamente eso es el socialismo del siglo XXI que es el regreso al estado de cosas monárquico ¿no? Tomemos por ejemplo a Hugo Chávez en Venezuela digamos los aportes digamos de la libertad habían sido precisamente la de romper esa suma del poder público en una sola persona digamos el chavismo lo que hace es romper la división de poderes para una vez más digamos podemos arrogarse el poder en una sola persona básicamente entonces yo en clases muchas veces me preguntan y era tan tremendo esto de los reyes y era tan tremendo esto de las monarquías y yo siempre les doy un ejemplo por ejemplo la palabra fuck en inglés que es una mala palabra pido disculpas al respecto pero bueno viene al caso del ejemplo no es una palabra sino que es una sigla que quiere decir fornication under the consentment of the king quiere decir fornicación bajo el consentimiento del rey para que se den una idea del poder espeluznante que tenían los monarcas digamos el rey tenía lo que se llamaba el derecho de pernada que eso es lo que está descrito en la palabra fuck que quiere decir que el rey para autorizar que uno se casara con su prometida en esa época digamos el rey se abrogaba o se reservaba el derecho de acostarse por primera vez con la prometida de uno para después a uno aprobarle que uno se casara con ese ejemplo que a lo mejor es un poco dramático un poco extremo pero realmente yo lo que siempre en clase quiero explicarle a los jóvenes es que precisamente el poder era ilimitado ¿verdad? entonces el liberalismo surge digamos con la carta magna digamos que básicamente lo que establece son los límites al poder del monarca y básicamente lo que digamos el gran aporte digamos del liberalismo al menos el liberalismo clásico es precisamente eso la división de poderes que es digamos lo que se busca es establecer un equilibrio entre el presidente elegido por todos los representantes de las distintas provincias o los distintos estados provincias en Argentina estados en los Estados Unidos de América que de alguna manera llevan la voluntad de sus votantes digamos hacia la capital precisamente para votar en favor o en contra de determinada legislación que se propone ¿verdad? y después una corte suprema digamos que es la última digamos el último ámbito el más alto digamos para dirimir en ámbitos en cuestiones jurídicas que todavía digamos las distintas cortes no han podido ponerse de acuerdo o no ha habido operaciones digamos sucesivas hasta que finalmente llega la corte suprema para que dé la última palabra digamos en algún caso bastante sonado ¿no? como el caso que nos contaba el doctor Amaya en su ponencia entonces la realidad es que hay que tener en cuenta precisamente eso digamos lo importante acá históricamente es que la destrucción de las monarquías donde el rey tenía digamos un poder absoluto que además supuestamente era divino o sea el poder del rey venía dado directamente por Dios precisamente digamos los distintos aportes que se hacen los que hoy en día se consideran liberales en lo político como por ejemplo Locke etcétera Hobbes etcétera ¿no? básicamente lo que hacen es precisamente destruir ese Leviatán ¿no? a mí me fascina la definición que usa Max Weber cuando dice que es el gobierno y Weber dice es realmente la mejor definición que yo creo que todo liberal la debería saber de memoria en mi caso la sede de memoria dice el gobierno es el aparato estatal de coacción y violencia fíjense en que nunca yo escuché una definición tan acertada porque absolutamente todo lo que el gobierno logra o destruye en realidad lo hace a través del uso de la fuerza y eso es lo más importante creo yo que los jóvenes deberían entender digamos todos aquellos jóvenes que por lo menos tienen la buena intención o el interés de defender la libertad ¿verdad? Dylan si me permitís brevemente quiero hacer referencia a la que se pregunta sobre el socialismo que en esta época la época en que Jefferson estaba pensando en un nuevo diseño se estaba gestando o se gestó ya ya se había gestado en el mundo occidental dos grandes corrientes antitéticas el racionalismo franco-alemán y todo lo que es el empirismo anglosajón que justamente van a disputar lo que decía en cierta medida Eneas el empirismo el bien público y perdón el racionalismo el iluminismo francés el bien público con Rousseau y la libertad del individuo de los escoceses y que posteriormente se trasladó a los padres fundadores son dos grandes corrientes muy diferentes uno por el bien común puede aniquilar a un individuo sin embargo la otra corriente la otra corriente que es la que suscribimos propone que se respete los derechos individuales doctor ¿quiere agregar algo a esta pregunta? si no pasamos a la próxima pregunta muchas gracias me parece que quedó muy muy ampliado por los dos expositores muy bien planteado ok bueno justamente la pregunta con la que vamos a cerrar el homenaje va para el doctor Amaya y les quiero pedir disculpas anticipadamente a todos porque no podemos responder todas las preguntas en este zoom y es del doctor de Carlos Hernández quedó planteado por usted el control de la constitucionalidad del régimen republicano básico para el fusionamiento y contrapesos de nuestros poderes ¿puede extenderse su análisis al momento actual? si por supuesto uno de los grandes yo diría debates en el derecho constitucional la teoría constitucional históricamente y yo diría que es un debate que viene desde el siglo 17 en adelante y todavía las sociedades no han encontrado consenso pacífico en este sentido es en cuál es el órgano más eficiente y más legítimo desde la perspectiva democrática constitucional para tener la última palabra constitucional el el modelo el modelo americano depositó esa confianza en los jueces como vimos más desde una perspectiva para algunos autores desde una perspectiva elitista es decir ya vimos que Jefferson no era partidario de eso justamente sino era partidario de que estuviera radicado esa última palabra constitucional en un marco de algún órgano de mayor legitimidad democrática directa y lo cierto es que en términos generales a lo largo de la evolución digamos a lo largo del desarrollo de la historia han surgido distintos modelos de control de constitucionalidad la judicial review es decir los jueces es uno de los modelos nacido en el fallo este Marlboro vs. Madison en realidad nació antes pero bueno no importa situémoslo digamos popularmente allí en Marlboro vs. Madison después nació otro gran modelo que es el modelo europeo en este momento el modelo del tribunal constitucional que no integra el poder judicial es un órgano concentrado es un órgano especializado fuera del poder judicial aparece un modelo el modelo francés que está depositado en un consejo constitucional de raíz eminentemente política y también no podemos olvidarnos del modelo parlamentario que quizás es uno de los más antiguos que rige principalmente en Inglaterra donde Vox Populi Vox Dei y nadie puede controlar la constitucionalidad de una ley dictada por el parlamento latinoamérica es un crisol de sistemas de control de constitucionalidad distintos porque salvo argentina que mantuvo la judicial review los demás países tienen sistemas o de tribunal constitucional concentrados o sistemas judiciales concentrados en la corte en la corte suprema de justicia en una sala constitucional como el caso paraguay de la corte suprema tribunales constitucionales como el caso de perú como el caso de chile como el caso de bolivia con características distintas algunas de elección popular como es en el caso de bolivia otros de elección más parecido a los modelos europeos algunos sistemas son mixtos combinan una cosa con la otra es decir no hay un consenso pacífico en este sentido y lo cierto es que esto no es un tema inocuo ni es un tema académico ni es un tema menor es un tema que desvela la política permanentemente y la mejor prueba es que cada vez que cambia por ahí un gobierno que viene con ideologías distintas siempre tratan de echar mano justamente a capturar o reglamentar algunos aspectos vinculados con el control de constitucionalidad en manos de los jueces en términos generales igualmente también tenemos que hacer una aclaración una cosa es el sistema federal argentino y otra cosa son los sistemas vigentes en cada una de las provincias no todas las provincias son exactamente iguales al modelo federal pero sí en todas las provincias está depositado también esto al igual que el federal en manos de los jueces muchas gracias a los tres y quiero agradecerle tanto a Eneas como al doctor Amaya como a Edgardo la participación y transmitirles lo que he leído a lo largo del chat en todo lo que ha durado este conversatorio que es la gratitud por el conocimiento impartido hoy y antes de cerrar este evento de homenajes los invito al próximo homenaje justamente donde se tratará a Bruno Leoni el sábado 17 de abril por Zoom también y será a las 18 horas están más que invitados y nuevamente les agradezco y los felicito por la disertación muchas gracias muchísimas gracias un saludo para todos un saludo conmigo